Ha ido al gimnasio y ha estado poniéndose mamar a mi velada, ¿ustedes sabían? Míralo, míralo, míralo A ver, saca el brazo, brother A ver, a ver, a la mierda Puta, como eres blanco, se te ve más, huevón ¿Cómo me gustaría ser blanco? Yo soy marrón y no se ve tanto ¿Cómo así? ¿Y contra quién voy? Es que el blanco contrasta, la sombra Ah, negro, sí, por eso tengo negro puesto Claro, feo huevón Sí, 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 claro, claro ¿Y contra quién voy a pelear? ¿Tú te agarrarías a golpes en mi velada? Sí Ah, sí No sé, sí Pues, no, sí Gente, ¿qué dicen? Se agarra a golpes Ah, pero puta, ¿con quién, huevón? No sé, con un 88 ¿Un 88? Está complicado No, Shadone, gente, no sean pe**os Lo voy a mandar a pelear con Shadone ¿Han visto su brazo? ¿Ya han visto el brazo en Shadone? Es mi muñeca No, no te pases tampoco No, literal Es que no lo has visto Bro, voy a poner acá en Google El brazo de Shadone No, se ha visto en persona, ¿no? No, bro Es que no lo has visto bien El brazo de Shadone ¿Cómo encuentro el brazo de Shadone, gente? Que siempre anda con polera Pero no sé, bro O sea, mira, mira este brazo A ver, ¿dónde está su brazo? Mira, pe huevón O sea, pendejo, peón Mira, huevón Miren, miren, miren Miren Counter Y Counter, ¿cómo va a pelear? Con su máscara puesta Ah, Counter es grande Counter es grande Con su máscara puesta ahí Sin verle De hecho, se conoce Y de hecho, cuando se vieron Se escupieron Sí, ¿sabes? Es verdad Y se escupieron Y se pelearon un poquito No, Counter podría ser Sí, sí Armando el Luis de la nada, ¿no? Como sea, ¿no? Se escupieron un rato, ¿eh? De la nada Se quitaron la servilleta Chris Green No, Chris Green es de mi talla Si me quieren mandar a pelear Con alguien Sería Chris Green Porque Chris Green va al gimnasio Y va al gimnasio Puta También me tienen que poner con alguien A mí Si yo peleara, ¿no? No estoy diciendo que la mía Ah Si yo peleara Me tendrían que poner con alguien Que va al gimnasio, brother Porque yo voy al gimnasio Para estar en las mismas condiciones Porque si no va Y si es una pil trafa Y encima, no sé Fuma O qué sé yo Imagínate Yo no fumo O sea, fumo Pero p*** Un poquito Para la ansiedad Nada más Mi tiki tiki Pero de chill Para la ansiedad Para la ansiedad, brother ¿Bien? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!